Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar un nuevo año en la Expo Activa. Securitas es patrocinador activo de este emprendimiento y para nosotros es un placer realmente poder estar aquí y cada año presentando un proyecto nuevo, un proyecto innovador que trate de apoyar el sector productivo. Quiero mandar un saludo especial en este día a todas las mujeres que están en esta sala. Feliz día. Un aplauso. Y lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy es conversar un poquito sobre los emprendimientos que tenemos asociados al sector agrícola ganadero. Vamos a hacer una breve presentación de lo que es Securitas y de todo el desarrollo que venimos haciendo. Y voy a dar paso después a la ingeniera Victoria para que nos cuente sobre el trabajo que venimos haciendo en particular para lo que es el seguimiento y control de ganado, el monitoreo del ganado. Así que... Así que bueno, voy a dar un poquito paso a la presentación y contarles qué es Securitas y qué es lo que venimos haciendo en la actualidad. Bueno, somos una empresa de protección, una empresa de seguridad de origen sueco. En el año 34 la empresa empezó operaciones en Suecia, difundiéndose después por toda Europa, hasta que en el año 2000 llega por primera vez a América Latina en un emprendimiento en Argentina, para luego en el 2006 cruzar el río La Plata y llegar al Uruguay. En la actualidad operamos en 56 países con más de 330.000 empleados y ahora recientemente en América Latina estamos incorporando la operación de Paraguay y de Panamá, en donde bueno, completamos prácticamente más de un 70% de los países en los que estamos presentes en toda América. Si hablamos de Iberoamérica, que incorporamos ahí España y Portugal, somos más de 60.000 empleados, liderando los mercados en Argentina, Chile, España, Portugal y Uruguay, con soluciones de seguridad innovadoras en toda la cadena productiva y de servicios. Si bien nosotros en el año 2006 empezamos la operación como Securitas Uruguay, somos una empresa que tiene más de 30 años de experiencia, porque en ese 2006 incorporamos empresas de seguridad que venían trabajando en el Uruguay hace muchísimos años, como fueron ASECO, Servicios de Seguridad, SAT, empresas que tienen el vínculo con el desarrollo humano a través de la vigilancia física, pero también un fuerte know-how, un fuerte reconocimiento en lo que hace a lo tecnológico. En esas incorporaciones fuimos ganando trascendencia y al día de hoy tenemos cerca de 16.000 sistemas electrónicos instalados y monitoreados desde Securitas Uruguay, desde nuestro centro de operaciones, completando lo que es una cadena de seguridad completa, desde la vigilancia física hasta el monitoreo y control de sistemas electrónicos. También, y esto es un destaque especial, desde el año 2006 nuestra preocupación fue llegar a todo el Uruguay. No solamente concentrarnos en Montevideo, Canelones y ciudades departamentales cercanas a Montevideo, sino tratar de difundir nuestra experiencia en todo el país, y vaya si lo hemos hecho, en el día de hoy tenemos 8 sedes, en Salto, en Paisandú, en Colonia, en Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera, tenemos sede local, en donde hoy desarrollamos trabajo con infinidad de empresas, comercios, hogares, y tenemos un relacionamiento directo con las 19 departamentos y jefaturas departamentales de policía de todo el país. Esto no es menor porque somos la única empresa que lo tiene, es decir, hablar con securitas en Salto es lo mismo que hablar con securitas Rocha y hablar con securitas Montevideo, exactamente lo mismo. Y esto es algo muy importante, porque si mañana nosotros tenemos que evaluar un emprendimiento, sea un silo que se esté instalando, una nave logística, un proyecto productivo, no es lo mismo que nosotros tengamos que atacarlo desde Montevideo, que atacarlo directamente conociendo la realidad de cada departamento. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros ofrecemos? Y ahora vamos a ver un videíto que es mucho más explicativo de lo que yo les pueda decir. Hoy nosotros brindamos soluciones de seguridad en vigilancia física, el guardia especializado, brindamos soluciones de seguridad a través de rondas y patrullaje de control que hacen los guardias en lo que sería una especie de tiempo compartido, donde esa unidad de gestión le da servicio a varios clientes en una zona geográfica determinada, a eso le llamamos soluciones mobile, brindamos todo lo que tiene que ver con seguridad electrónica, cuando hablamos de seguridad electrónica hablamos de sistemas de video, hablamos de sistemas de intrusión o de alarma, hablamos de sistemas de detección y extinción de incendio, hablamos de sistemas de controles de acceso con toda la tecnología que hoy podemos obtener en ese tipo de sistemas, hablamos de gestión corporativa de riesgos y hablamos de vigilancia remota. ¿Por qué dejé para el final vigilancia remota? Porque es un área donde nosotros venimos creciendo fuertemente. Las inversiones en seguridad para los distintos emprendimientos en algunos casos son importantes y en la medida que nosotros podamos desde un centro de monitoreo remoto dar una solución al proyecto en particular que tiene ese productor, ese emprendedor, para nosotros es parte de la solución de seguridad. En la actualidad nosotros venimos dando soluciones de video remota a bancos, instituciones financieras, cadenas, retail, y en el futuro vamos a empezar a trabajar en todo lo que es el control de ganado y por eso Victoria nos va a explicar ahora un poquito qué es esto del Securita Finder, en donde vamos a geolocalizar y rastrear el ganado del sector productor ganadero. ¿En dónde brindamos protección? Bueno, a todos los segmentos de cliente, a todos los segmentos de mercado pueden tener una solución de seguridad. No importa si es el sector de la aviación, si son bancos, si son barrios privados, nosotros en la actualidad brindamos servicio a todos estos segmentos con fuerte foco en la construcción, en las industrias, en los puertos, en la logística y en el sector ganadero en el futuro. ¿Por qué hablamos de soluciones de seguridad? Porque hablar de vigilancia es una cosa y hablar de una solución que trata de ver cuál es el mejor recurso humano, cuál es la mejor tecnología adaptada a la necesidad del cliente y cuáles son los procedimientos que tratan de establecer una relación entre la tecnología, las personas y los procesos, es una solución de seguridad. Si nosotros ponemos el mejor sistema tecnológico, pero no tenemos el personal capacitado y la actitud suficiente como para poder reconocer que el sistema me está advirtiendo una situación, estaríamos haciendo una inversión en vano. Por eso hablamos de solución de seguridad y por eso no solamente hablamos de un modelo de solución preventiva, sino que ahora estamos dando un paso adelante y tratando de hablar de solución predictiva. Estar un paso adelante de lo que puede ocurrir. Y ahí la tecnología realmente nos está proveyendo de muchísima y muchísima riqueza en cuanto a los dispositivos, el equipamiento y la capacidad de atención que esa tecnología nos puede dar para brindar una solución completa de seguridad. Yo lo voy a dejar ahora con un pequeño video de apenas unos tres minutos que puede de alguna manera mostrar gráficamente esto que yo les estoy contando en palabras. Es muy ilustrativo y vamos a ver después específicamente lo que hace la referencia de la geolocalización y monitoreo de ganado. En un mundo que cambia constantemente, la seguridad y la vigilancia son esenciales. Nuestro secreto para ofrecerle una protección completa combina personas, tecnología y conocimientos. Disponemos de seis servicios de protección para crear una solución de seguridad a la medida exacta de sus necesidades. Empecemos. La vigilancia física ofrece inteligencia humana y elementos disuasivos visibles. Los guardias de seguridad son los pilares de una solución integral. Ser buenos no es suficiente. Estamos invirtiendo en optimizaciones. Estamos elevando nuestros estándares, mejorando nuestras habilidades más allá de las normas de la industria a través de cursos de formación habilitados para ofrecer el mejor servicio de protección. Si sus tiempos y ubicaciones son flexibles, la ronda controlada se adapta con usted. Los guardias de seguridad y los vehículos rotulados proporcionan seguridad móvil en todo momento, en donde lo necesite. Estamos ahí incluso cuando no nos ves. La vigilancia remota está anclada en el Centro de Operaciones de Securitas para monitorear decenas de miles de señales del sistema. Un equipo de operadores especializados está listo para responder a cada evento que requiera atención. La vigilancia remota funciona de la mano con la seguridad electrónica. ¿Qué sistema es apropiado para su negocio? Es una elección difícil. Por ello, le aconsejamos sobre sistemas contra intrusos, soluciones de video, control de acceso y tecnología de seguridad perimetral. Lo haremos asequible y garantizaremos la continuidad de su negocio mediante la gestión y el mantenimiento de todos sus sistemas. El riesgo se presenta de muchas formas. En caso de fuego y seguridad, se necesita un enfoque práctico. Desde auditorías de riesgo y verificaciones de seguridad, hasta extinguidores de incendio y equipos completos contra incendio. Lo protegemos contra uno de los más grandes y mortales riesgos de seguridad que enfrenta su negocio. Evaluar y mitigar es lo que hacemos. Nuestro servicio de gestión de riesgo corporativo proporciona una estrategia proactiva diseñada para proteger todas las áreas que plantean un riesgo para su negocio y sus operaciones. Primero, entendemos su negocio. Luego, lo protegemos. Esta composición única de servicios crea una solución de seguridad integral. Una protección total y flexible a un precio asequible para su plena tranquilidad. Protección total con las soluciones de Securitas. Bueno, creo que es bastante ilustrativo de lo que es la capacidad de nuestra compañía de poder brindar una solución a medida de acuerdo a la necesidad de cada uno de los emprendimientos. En la mano del desarrollo tecnológico y tratar de avanzar en dar soluciones a problemas específicos. Nosotros en el sector agropecuario venimos trabajando hacia algunos años en la geolocalización de vehículos. Esa geolocalización de vehículos dio pie a que nosotros pudiésemos avanzar en el desarrollo y en el concepto de la ubicación de los activos de cada emprendimiento y desarrollamos una sociedad con Victoria de trabajo de desarrollo de innovación a los efectos de poder controlar el ganado los animales que cada productor tiene en función del sufrimiento que viene siendo viene azotando el sector a través de la Vigeato. En ese sentido Victoria hace muchos años siendo muy proactiva en el tema desarrolló e investigó sobre cómo generar una barrera hacia la Vigeato hacia el robo y empezó a desarrollar diferentes sistemas de geolocalización de ganado en el cual nosotros inmediatamente dentro de lo que es la estrategia del grupo de innovar y de invertir en esos desarrollos productivos que puedan dar una mano a los distintos sectores vimos como una necesidad inmediata de asociarnos y desarrollar este concepto de Securitas Finder. ¿Qué es Securitas Finder? Bueno es la posibilidad y yo voy a dejar ahora a Victoria de geolocalizar el ganado en tiempo real ¿sí? no voy a profundizar porque va a ser ella quien lo va a hacer pero simplemente en estos pocos slides es tratar de que ustedes siempre tengan la certeza de que el ganado está dentro de un sector que es en donde quieren que se mantenga. ¿sí? Para poder desarrollar eso hubo mucha investigación mucho trabajo en la actualidad venimos haciendo diferentes esfuerzos de pruebas en distintos países con muy buen resultado para poder monitorear las 24 horas el ganado o los animales que cada productor entienda necesario hacer y así poder minimizar la merma que es una necesidad inmediata para el sector. Yo si me permite voy a dejar a Victoria que es la ingeniera que ha desarrollado esto por favor que nos va a poder contar con mucha mayor precisión todo el trabajo que venimos haciendo en tal sentido. Muchas gracias. Gracias a todos por venir y más allá de contar un poco de la solución también esta charla es ganadería 4.0 digo 2.0 ya perdón entonces a ver cuando tenga las slides de lo que voy a hablar un poco es por qué precisamos mejorar la ganadería por qué ahora precisamos de los datos para poder producir más en cuanto empiecen mis slides ¿está ahí? Ah bueno el mensaje igual bueno ahí esto o sea para empezar un poco hablando más macro nosotros vemos que la expectativa de vida en los últimos años se ha incrementado muchísimo esto ¿por qué? gracias a la tecnología gracias a mejoras en la higiene mejores en la medicina pero bueno eso significa que la población está viviendo más la población vive más y también la población está creciendo es decir se espera que para el 2050 van a haber más de bueno casi 10.000 millones de personas viviendo en el mundo y eso tiene el problema de que hay que alimentar a esas personas se estima que vamos a tener que producir un 70% más de lo que estamos produciendo en este momento para poder alimentar a toda la población en crecimiento a toda la población mundial y aparte el Banco Mundial dijo o sea predice que debido al cambio climático y al mal uso de los ¿qué? uy debido al cambio climático y al mal uso al uso de los recursos sin precedente que hay en este momento la productividad está bajando en un 25% entonces tenemos que mejorar la productividad o sea un 70% más producir pero a la vez tenemos el tema del cambio climático ¿cómo podemos usar entonces para producir más? y aparte bueno el tema de que tenemos un solo planeta a mí me encantaría poder explorar otros planetas y tener otros lugares a donde poder ir pero lamentablemente en este momento solo tenemos esto o sea que tenemos que hacer buen uso de los recursos que tenemos por eso no podemos usar mucho agroquímico poner más fertilizantes poner más pesticidas no hay que poner todo o sea hay que hacer un uso adecuado y poner todo en su debido punto o sea lo que se llama la agricultura y ganadería de precisión lo que tenemos que hacer es que todos los recursos se mantengan constantes es decir la tierra los agroquímicos las raciones que le damos a los animales la cantidad de maquinaria tampoco es una cuestión de meter muchísima maquinaria y estar contaminando mucho el medio ambiente y hacer que la productividad suba ¿qué es lo que se puede hacer para esto? bueno obviamente los avances en genética los productores están invirtiendo muchísimo en genética teniendo la genética adecuada para cada clima las raciones obviamente que bueno utilizar hay mejoras en las raciones y que utilizar alimentos para los animales que hagan que engorde más en menos tiempo y que a la vez que también use en el menor espacio posible y por último el uso de la tecnología y en particular el internet de las cosas ¿qué es el internet de las cosas? es cosas que están conectadas a internet es decir sensores que se ponen en el campo que se ponen en cualquier lado nuestro celular es una de esas cosas nuestra laptop es una de esas cosas todo lo que está enviando mensajes a la nube y que ahí se está procesando todo eso ya hay muchísimo en las ciudades por ejemplo con lo que es las ciudades inteligentes también para todo el tema de medicina es decir nosotros hay mucha gente que anda con un Fitbit con una pulsera que te va diciendo la cantidad de pasos que diste o sea cuán saludable sos pero ahora el tema es usar todos esos sensores en el agro cómo todos esos sensores pueden ayudar a mejorar la productividad como vemos en esta gráfica esta es una gráfica vieja igual es del 2016 ahora ya está mucho más se estima que para el 2020 van a haber más de 30 mil millones de cosas conectadas y bueno de como acá ven en la gráfica la parte azul oscura en realidad son los teléfonos celulares y las cosas son mucho más o sea la cantidad de sensores que va a haber conectados van a pasar bueno ya están pasando la cantidad de teléfonos conectados que hay y bueno nosotros en chip safer que es lo que hicimos o sea nosotros usamos el internet de las cosas eso esos sensores conectados a internet para mejorar la ganadería es decir nosotros en realidad lo que tenemos es el internet de las vacas si se quiere decir y como surgió esta idea esto es una tecnología uruguaya surgió por un problema en Uruguay que todos obviamente recordarán el brote de fibra aftosa que afectó muchísimo y bueno y ahí intentar ver una solución para monitorar animales a distancia y poder detectar si hay una anomalía a tiempo para poder tomar acción rápido pero el problema que había era tener un sensor en el animal que se pusiera en el animal que se recargara solo y que mandara información a la nube entonces yo en ese momento cuando surgió la idea estaba trabajando con esto se llama son pequeños satélites los pequeños satélites o sea los CubeSats son como una caja de zapatos que es un satélite o sea lo que hace a veces monitorea la tierra saca fotos y pero es una cosa chiquita una caja de zapatos que tiene paneles solares tiene geolocalización o sea tiene GPS tiene posicionamiento y tiene telemetría también de que manda información entonces bueno agarré este satélite lo adapté un poco a lo que es bueno podría ser un collar para un animal y así fue como surgió ChipSaver obviamente después ahora tenemos un equipo el producto mejoró muchísimo y ahora está mucho más avanzado que esa idea que yo tenía en el 2012 básicamente ¿qué es ChipSaver? es una plataforma patentada para monitoreo de ganado a distancia los animales utilizan un dispositivo un collar que transmite información del mismo a nuestros servidores y nosotros procesamos la información la información que mandamos es de GPS o sea geolocalización y también de movimiento en nuestro software uno puede entrar al software en cualquier parte del mundo y ver en dónde están sus animales o sea que puede estar manejando toda su información y también delimitar predios específicos para cada potrero cuando un animal se va fuera de ese potrero se manda una alarma inmediatamente para decir bueno se fue ¿qué pasó? ¿se perdió? ¿se lo robaron? y bueno por eso esta alianza con Securitas para nosotros es tan importante porque podemos ahora brindar la solución integral para combatir el robo de ganado y no solo mandar una alerta sino bueno ver qué acciones se pueden tomar qué es lo que puede hacer Securitas y también mandamos alertas si se descubre una anomalía en el comportamiento es decir si hay algo raro en el comportamiento de los animales acá les muestro un pequeño video de cómo funciona la plataforma esto acá como pueden ver ahí tenemos bueno este es un campo que habla de Casarone acá que es con quien hicimos todos ahí uno puede elegir ver o no los potreros si quiere puede sacar acá tenemos un mapa de calor en este mapa de calor uno puede ver por dónde pasaron los animales dónde pasaron más tiempo dónde no pasaron y ahí tomar bueno decisiones de por qué no pasó por acá por qué pasó por acá y tenemos toda una parte que se ve de este lado que es una parte de gestión muchos productores nos preguntan bueno pero yo solo los animales que tienen chip los voy a tener en la nube no se pueden tener todos los animales nuestro sistema trabaja con los animales que tienen el collar pero también con los que no entonces se pueden subir todas las informaciones que ustedes nosotros nos ha pasado mucho con productores en Brasil que tenían cuadernos elegibles que bueno nosotros los intentamos pasar y así poder tener todo el historial en la nube o sea que uno pueda ir y cuanta cuanta más información se suba a la nube mejor porque más estadísticas se pueden dar se puede dar estadísticas de no sé cuánto cuánto subió el peso nosotros lo podemos correlacionar eso con cuánto se movió es decir si también con el clima y la cantidad de pasos que dio también hay toda una parte que es para ingresar las vacunas todo el tema de salud de los animales y también las raciones que se le dan o sea que también se puede hacer eso y nosotros después analizamos toda esa información para que bueno para que el productor pueda tomar mejores decisiones y lo que nosotros tenemos también cuál es la diferencia que tenemos nosotros con la caravana nuestro sistema es completamente complementario a la caravana lo nuestro tiene identificación o sea que cada vez que se manda la información al servidor se manda las coordenadas de GPS el movimiento pero también la identificación del animal y lo que se puede tener es trazabilidad activa hoy en día lo que hay es trazabilidad pasiva o sea el animal tiene una caravana hay que ir leerla y ahí uno anota en un cuaderno qué animal era bueno cuánto pesó bueno hay balanzas donde ya eso se lo sube a la nube pero bueno hay que ir y estar con el animal qué es lo que tiene bueno esto que es autónomo es decir uno pone el collar en el animal y se olvida la información empieza a llegar en tiempo real y todo eso va quedando almacenado en la nube entonces hay lugares por ejemplo en España ahora el etiquetado de la carne pide no solo que se diga bueno cuál es de dónde vino dónde estaba el matadero sino por todos los lugares donde pasó el animal entonces con Cheap Safer uno puede decir bueno estuvo en Uruguay en un campo a cielo abierto es decir estaría buenísimo poder estar en un restaurante no sé en Londres en Holanda o en cualquier lugar de Europa y que te venga y que vos veas este animal vino de Uruguay estoy segura ahora por ejemplo pasó en Londres que cerraron muchísimos restaurantes porque ellos aseguraban que su carne venía de Inglaterra y no era de Inglaterra entonces bueno varios restaurantes cerrados por eso y el tema de la agricultura sustentable nosotros estamos en Brasil Brasil el tema es que bueno en toda la zona de la región amazónica hay productores que están talando árboles para poder criar ganado y bueno nosotros aseguramos de que los animales no estuvieron en zonas protegidas yo cuando cuando viajo muchas veces y yo digo que trabajo en el campo de tecnología para ganadería muchas veces me miran mal y me dicen no vos estás contaminando el planeta bueno todas esas cosas que sobre todo en Estados Unidos y no o sea hay que demostrar acá en Uruguay que los animales están a cielo abierto que es el ganado extensivo y que no y que no se generó ningún impacto negativo en el medio ambiente y todo eso se puede hacer con la trazabilidad activa es decir no son todos los productores que están generando un mal en la región amazónica por ejemplo los productores de Brasil hay muchísimos por unos pocos se mancha el nombre de todo y todo como decía nosotros correlacionamos toda la información que tenemos por ejemplo con información del clima entonces podemos decir bueno acá caminó muchísimo a esta hora caminó mucho y el clima era tanto a esta hora no caminó nada y el clima era tanto entonces bueno para tener un mejor manejo y por ejemplo otra cosa que podemos hacer en la plataforma es agregar donde están los bebederos donde están los comederos y bueno saber si los animales pasaron por el comedero pasaron por el bebedero ver bien todo el recorrido y estarlo manejando como si ustedes tuvieran una cámara arriba del animal nosotros ya hemos hecho experiencias de estos con todo tipo de bueno no sé todo tipo de ganados pero con mucho esta fue una experiencia que hicimos en África el año pasado estuvimos en Namibia en Kenia y lo que tiene interesante la plataforma Chipsafer es que nosotros trabajamos muchísimo con los productores porque los datos que nosotros brindamos muchas veces sirven para mucho más de lo que nosotros pensamos una anécdota de lo que me pasó en Kenia fue que nosotros teníamos puesto había una sequía enorme en ese momento entonces los animales no tenían que caminar mucho pero bueno para no estar perdiendo peso un día el capataz yo estoy con él entramos a la plataforma y vemos que todos los animales estaban en un lugar lejísimo o sea donde no tenían que estar habían caminado muchísimo enseguida fuimos el capataz me dice esto no puede ser a ver qué está pasando no fuimos ¿qué había pasado? había toda una manada de leones por ahí cerca los animales obviamente corrieron lejos y se fueron para protegerse igual los leones mataron a un ternero pero cuando fuimos el capataz se animó y los pudo sacar del lugar y bueno el ganado pudo volver al lugar donde se suponía que tenía que estar entonces bueno son cosas que nosotros ni pensábamos que algún día íbamos a poder monitorear en donde estaban cazando los leones y bueno en la plataforma estábamos viendo eso otra cosa importante que tiene el sistema es la seguridad nosotros los collares que transmiten a las antenas y después de la antena a la nube es todo seguro o sea nosotros la información es del productor nosotros esa información no se la vamos a dar a nadie sin autorización entonces y tampoco es que alguien se pueda meter en el sistema y hackearlo y ver en dónde están los animales tenemos seguridad suiza en eso y por ejemplo nosotros otra cosa que queremos hacer es queremos trabajar con animales salvajes entonces bueno en ese caso también es mucho más crítico que la posición de los animales sea bastante secreta porque imagínense que obviamente la persona de la reserva quiere saber dónde están los elefantes pero no queremos que el cazador se meta a la plataforma y pueda ver en dónde está el elefante y le hacemos el trabajo fácil o sea que todo está hiper seguro donde como les había comentado ya hemos hecho experiencia en varios lugares estuvimos en Holanda en Luxemburgo en Australia en Namibia en Kenia Brasil y ahora en Uruguay acá con Securitas tuvimos tenemos el apoyo de CES que es el operador número uno de satélites del mundo es una empresa de Luxemburgo de satélites la agencia espacial europea con ellos hicimos todos los pilotos en África y los pilotos de Uruguay los hicimos gracias bueno con Securitas y con la gente de Casarone que la verdad que unos genios nos recibieron súper bien con ellos también estuvimos viendo la plataforma cómo mejorarla así que así que bueno fue una experiencia muy buena tuvimos seis meses y bueno ahora estamos haciendo el lanzamiento oficial para que todos los productores puedan tener acceso a la plataforma de Securitas Finders con Chips Editor ¿dónde estamos produciendo nosotros? o sea nosotros estamos produciendo todos nuestros dispositivos son producidos en Singapur Singapur es el segundo país más innovador del mundo salió ahora estamos con la asociación del espacio y tecnología de Singapur y con Flex y lo que aseguramos al tener la fábrica de Flex es decir una fábrica de Singapur es que los dispositivos tienen garantía y van a durar cuando uno pone un dispositivo en un animal el tema es hay bastantes ahora que están surgiendo que son bastante más baratos pero el tema es tiene que asegurarse que van a estar dos años funcionando o tres años funcionando o cinco años funcionando es decir no va a ser que uno lo ponga en el animal deje de funcionar hay que ir a buscarlo no, no, no entonces la calidad para nosotros es fundamental por eso nosotros estamos asociados con Flex para que todos nuestros dispositivos sean son testeados individualmente cada uno asegurando la durabilidad y bueno y todo el tema de la garantía Flex ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? y voy redondeando ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? también estamos correlacionando las informaciones que tenemos con las imágenes de los drones eso es para asegurar por ejemplo cuando decía antes que el pasto no está degradado súper importante para decir el ganado no hizo un impacto negativo en el medio ambiente es decir estaba en pasto que estaba perfecto todo esto se estaba absorbiendo estamos trabajando con un laboratorio que está en Mato Grosso en este momento en esto con drones también que son de Brasil imágenes satelitales el tema también las imágenes satelitales ahora están mejorando muchísimo esta es una imagen del Landsat el Landsat es un satélite de NASA para agricultura ¿qué tiene problemas con satélites grandes? que bueno que solo pasan por el mismo punto una vez cada 18 días entonces bueno ahí se pierde un poco de información en estos 18 días pero ahora hay empresas que están haciendo constelaciones como por ejemplo Planet en Silicon Valley que lo que están haciendo es una constelación de satélites una constelación de satélites son muchos satélites juntos que están en la misma misión GPS es una constelación de satélites y lo que están haciendo es están monitoreando la Tierra en tiempo real es decir en este momento nosotros tenemos un satélite que está sacando fotos de nosotros y o sea ya en este momento todo el planeta está monitoreado con imágenes satelitales así que bueno eso también está abriendo muchísimas posibilidades todo eso lo pudieron hacer porque son satélites chiquitos como los que yo hablé al principio con los que yo trabajaba y bueno entonces creo que ya tienen como 200 en órbita ya pasando por todo el mundo y una cosa que me preguntan ya para ir terminando una cosa que me preguntan siempre es bueno ¿por qué un collar? ¿por qué no lo podés hacer más chiquito? nosotros queremos sí obviamente que sea más chiquito es decir ya existe la tecnología esto yo lo vi en Japón esa es mi mano cuando yo estaba en fui a la universidad de Tokio y lo vi y lo que es es un tatuaje algo que se pone en la piel el sensor se tatúa y eso está mandando información de el ritmo cardíaco presión temperatura todo eso va a la nube y después el doctor lo puede estar mirando en tiempo real o sea que nosotros sí yo quiero esa tecnología para los animales aún está no sé si ya está comercialmente para los humanos pero bueno el tema es lo que sale ¿no? sí nosotros vemos que esto capaz pasen 10 años Chipsafer sea un tatuaje que se pone en los animales y no un collar pero bueno todavía tenemos que esperar más que nada no que la tecnología esté lista sino que bajen los costos y bueno ya para terminar ¿qué es lo que nos espera el futuro? que así como este es el John Deere que tiene de todo que tiene ahí para saber si la sembradora está sembrando bien tiene GPS el productor o sea va en el tractor lleno de de información dentro de unos años nosotros no vamos a saber así como no sabemos vivir sin un celular no vamos a saber qué era tener un campo tener una estancia un establecimiento sin uso de datos o sea sin utilizar la tecnología por ejemplo esto ya ahí había alguien manejándolo pero ya ahora están los los tractores autónomos también no sé si acá no vi pero bueno ya eso ya existe entonces ¿qué es lo que viene en el futuro? todo vamos a utilizar internet y la tecnología para ayudarnos a ser más eficiente y más productivo en todos los procesos así que bueno no sé si tienen alguna duda pero muchas gracias nosotros ahora vamos a pasar un pequeño videíto que resume también un poco la experiencia que venimos haciendo la experiencia que estamos haciendo en la actualidad así que en algunos segundos ponemos ese videíto ¡Gracias por ver lo que viene! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video